En la documentación que usted tiene en su mano, las facturas, ¿cómo están? ¿a nombre de quién figura? Estimado amigo, sí, así es, yo tengo aquí las facturas, los documentos están a nombre del señor Salcedo Pazmiño Marcelo Cifredo. ¿Cuántas facturas hay? Bueno, aquí hay varias facturas, aquí está uno de 40.000, aquí está otro de 446, aquí hay uno de 144, acá hay uno de 159, todo está a nombre del señor Marcelo Salcedo, aquí hay uno de factura también, aquí hay uno de 3.600, aquí hay una factura de 5.500, acá hay otra factura de 159.000, otro de 41.000. Y así, están todas las facturas documentadamente, estoy hablando de los documentos. ¿Qué es lo que el señor Salcedo hacía en estos documentos? Bueno, en ese tiempo había contratado como agente afianzador, ¿no? Para que, no sé, eso técnicamente creo que lo va a interpretar la auditora, ¿no? ¿Para qué contratar eso? Y ni siquiera en ese momento no creo que representaba a ninguna fundación. Y de igual manera hay comisiones que le han dado al señor, están pagando para Estados Unidos y cuando legalmente tenía que ir el mecánico del municipio o un concejal del municipio para verificar los equipos en qué estado se encontraban en Estados Unidos, si estaban en perfectas condiciones. Eso lo dice el mecánico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero el compañero o el señor Marcelo Salcedo no era funcionario del municipio de Aragón. ¿Y viajó a Estados Unidos? Claro, aquí está la factura, también tengo para que él vea, o sea, él no sé si será mecánico, ¿no? Para que vaya a decir que el mecánico nunca viajó y el mecánico nunca tampoco fue a Guayaquil, pero ya cuando las máquinas estaban, los equipos estaban ya, no las contían. Por eso en el municipio no hay un acta de recepción y entrega o de ingreso a la bodega, no existe eso. Simplemente hay un documento diciendo que ya llegaron las máquinas al municipio, ¿no? Pero ¿en qué estados llegaron? Eso debería dar la parte del mecánico, pero nunca lo hicieron eso. Hicieron a las espaldas del, también a las espaldas del señor mecánico del municipio de Aragón.